Bueno, yo me siento bien, me siento bien. Con algunos problemas vinculados al propio tratamiento. Los tratamientos médicos en general no son gratuitos. Siempre usted toma una aspirina y de repente hace un problema digestivo, una gastritis. Pero me siento bien, con fuerzas y con ganas para seguir adelante. La transición desde mi punto de vista modesto se viene cumpliendo con la normalidad, con lo que esperábamos que pudiera suceder. Los encuentros que han habido hasta el momento entre el gobierno que se va y el que entra han sido, por la información que tengo, muy productivos, muy útiles. Y estamos decididos a seguir trabajando en esa dirección, ampliando la información que ya entregamos a los distintos futuros ministros y ministras y al señor presidente electo y a quien va a ser su secretario de presidencia y prosecretario. Gracias. 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 Gracias.